Muy buenas tardes, amigos y amigas, suscriptores de aquí, de, ahí está, noemí Guerrero. Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente aquí a mi humilde cocinita. Y eso, humilde casita. Ah, humilde casita. Sí, este día pues, aquí en casa le va a tocar cocinar un poquito tarde ya, pero... Ay, siempre. Pero lo bueno es que, comé, ¿verdad? Sí, eso sí. ¿Pero desayunaste? Ayer. Lo importante es que comiste. Pues sí, no, eso sí, ayer comí. Bueno, amigos, aquí mostrándoles, acá, miren, voy a poner... ¿Qué nos tiene de bueno esta tarde, este mediodía? Vamos a cocinar algo delicioso. Vamos a hacer un rico chauvin. Ah, ese chauvin. No vamos a promover la marca, pero es el chauvin. Chauvin. Aquí ya tengo los, todos los ingredientes. Ingredientes. Aquí ya está el ojito ya. Ese es el, ya el chauvin, la pasta. La pasta. Aquí tenemos el pollito que ya está partidito y ya cocinado así, sofrito. ¿Y aquí? Aquí tenemos los camarones. Camaroncitos. Ahorita tengo el ajo aquí. Ajito. Vamos a empezar porque nos metemos. Sí, sí, amigos. Esta tarde pues Neymi Guerrero se dispone a prepararnos un sabroso y exquisito almuerzo que nosotros aquí le llamamos chauvin, ¿verdad? ¿Estos son los camarones? Eh, chauvin es como un nombre japonés, ¿verdad? ¿No es un pochino? Sí, sí. Bueno, la verdad que no sé, pero la verdad que nosotros aquí le decimos chauvin, la comida por los ingredientes. ¿Por la pasta? Por la pasta que lleva. Ah, ya los ingredientes que lleva. Sí, miren, qué camarones tan ricos, ¿verdad? Sí, eso huele así, van a ganar de comerlo ya. Miren, ¿qué? Los camarones. Qué ricos están. Llevan un montón de verduras, ¿verdad? Ah, ya los vamos a mostrar. Ajá, llevan un montón de verduras y cada verdura aquí lo sacan así como juliana, ¿se puede decir? Sí, sí, sí. Entonces, pues por aquí tenemos ya aquí tapadito. Miren, este es una libra de camarones, mira. Sí, no se ve tanto, ¿verdad? Bien poquito. Bueno, ya va a tocar a un camarón. A un camarón. No, a dos camarones, ¿verdad? Sí, ahí están los camarones. Bueno, nos vamos a dejar ahí un momentito que se cofa. Mientras tanto, mostrarnos. Miren, qué es que si ustedes ven. Estos son los ingredientes que le ponemos. Aquí va la zanahoria. ¿A dónde va la zanahoria? Aquí está la zanahoria. El whisky. Cebollita. Cebollita. Este es chile pimiento. Ah, chile pimiento. Y aquí chile verde. Apio. Apio. Y sin faltar, miren, este es retoño de soya. Aquí está bien rico. Y hasta lavadito, desinfectadito también. Por eso es que lo tenemos tapadito. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Aquí tuve que ayudarle a Noemí porque todo esto que ven picado, amigos, esto lo realicé. Así es que ahí vamos a ver cómo es. Aquí tenemos ya. Miren, qué rico. Ya vamos. Ahorita estamos cociendo esto. Luego, voy a hacer lo que es la verdurita. Siempre con el ajo y la cebolla. Mucho ajo. Sí. A mí otra vez son los gustos. Hay que sonar que no le quise el ajo. Pero el ajo, pero el ajo es exquisito. Sí. Y es rico. Bueno, a mí me gusta así porque en verdad pues para las comidas, si no lleva ajo, a veces no se le siente el sabor que uno a veces esperaba. Por ejemplo, nosotros aquí los frijoles frescos que queremos hacer dentro de poco, fíjense que los frijoles frescos, si no llevan ajo, no se siente que son frijoles frescos. ¿Verdad, mami? Tiene que llevar su ajo. Ajito, que se siente ese saborcito a ajo. Y fíjense que el ajo es bastante medicinal también, ¿verdad? El ajo no sirve para qué, no, mami? Para la presión arterial. Para la presión arterial. Es para el corazón, ¿verdad? Fíjense que, amigos, un dientito de ajo todo en ayunas, ¿ves? Bien saludable. Ay, mira, con esto, ¿verdad? Ah, sí, a él así se los come. Así es, se los come. Miren, amigos, aquí tenemos los plátanos que trajimos aquel día, lo que Noemí cortó, el racimote, que ya casi le caía. Ya maduraron, ¿ves? Sí, bien. Ya, aquí vas a hacerle el budín. Ah, eso sí, un día le voy a ver que cómo le haces el budín. Sí, ahí está cocinando a la noemí guerrero. Sí, está cocinando. Ya. Ah, sí, déjame. Estamos siempre mostrándoles cocinando con Noemí guerrero. Ahí cabe, ¿verdad? Sí, cabe. Ajá, porque como... Pero también lo pueden sacar porque ya cocinieron. Ah, pues sí, ajá, porque eso es una, digamos, una media, digamos. De ahí va... ¿A la media? De ahí va a dejar que se los se seque, ¿verdad? Sí, sí. Ah, porque aquí tenemos el pollito. Como el fuego de leña es así, súper rápido. Sí. Y vamos a poner un poquito de aceite. Y ya vamos a sofreír lo que es el... La verdurita. La verdurita. ¿Te la paso? Por favor. No, no, ajo. Cómo no. Después. Sin saltarme el ajo. Más ajo. Aquí van a la... Miren, amigo. Y aquí va a decir que me gusta. Para decir, ¿eh? Porque es necesario. Miren. Una tortillita la tenés por ahí. Ya la vamos a tostar. Para acá. Con un camarón ya. Bien rico queda. Unos, tres camarones, dos tortillas. ¿Qué más? ¿Qué más? Para acá y para acá. Miren. Miren, vean acá. Ya está ahí la cita. Tal, como pueden ver, ahí está ya su frito. Voy a poner el whisky. Porque el whisky le es más. Quiere llevar un poquito más de cocimiento. Salta. Y la zanahoria. Y la zanahoria. Ahí va, vean. Esto, prácticamente aquí ya casi, esto es rápido ya. Ajá. Porque ya la pasta ya está cocinadita. Aquí solo esperando que darles ese toquecito a las verduritas. ¿Verdad? Que no queden. Porque fíjense que si uno deja muy recocidas las verduras. Cómo me ha cortado este muchachón las verduras, ¿ves? Sí. La paciencia que tiene, vean. Miren qué bonito. Ni yo, pues lo hago así, vean. Vean. Es mi trabajo. Bien bonito, mira, ¿ves? Sí, pues sí. Esto no tiene que hacer todo. ¿Qué razón hoy me ayudó a hacer esto? Uno lo tiene que hacer con cariño a las cosas de comida, todo, ¿verdad? Si uno vean las cosas, tiene que hacerlas bien chicas. Nada de que a lo chambón. Yo igual. No, pues sí, ya sabes. Es mi cocinarita. Aquí, aquí en Salvador de Chambón le llamamos a aquella cosa que si nos dan algo que hacer, va. Y nosotros lo hacemos a nuestra manera lo más rápido posible. Entonces, eso le llamamos chambón. Entonces, por eso les decía. Chambón. Pero aquí tenemos que hacer bien las cosas y no chambón. Exacto. Porque cuando uno va a un trabajo y la persona es así, le dicen. Fui, a este no puede trabajar. Trabaja muy chambón, le dicen. Chambón. Qué lindo. ¿Verdad? Más en cuestiones de los alimentos, tienen que ir bien preparadito, bien abadito, bien hechos los cortecitos. Todo, pues, ¿verdad? Aquí se cuando quieran que les hagan un corte de verduras bien bonito, ¿verdad? Aquí estoy. No, me ayuda bastante. Es que este es lo que entretiene. Y la limpia de los camarones, ¿verdad? Hay que limpiar los camarones. Ah, los camarones. El pollito. Sí. Lo lavo bien. Bien abadito. Lo hago quitarito. Sí. Así es de que, pues, aquí estamos, ya tenemos, antea, antea, ya me trabo mi lengua otra vez. Antea, le digo. Tabe la lengua. Creo que trajimos leña, ya pensando, ¿verdad? Que hacer esto, este almohancito tan rico, aunque sea tardecito. Mira quién viene allá, ve. Wow. Un cipote atento. Como es que no ha comido. Mira, está saludando, ve. Ay, cómo se ponía. Está feliz porque él va a comer chau, mira, le encanta esto. Mirá, ve. Mira la cara que pone. Mira, este cipote bien sabe, mirenlo. Qué barba. Así es, tirado. Este muchacho, ya sintió el olorcito. Pero miren, está bien desnutridito, ve. Mirenlo, ve, ahí anda vigiando. Ahí anda, ve, vigiando, aquí hay, ahí. Si lo pueden apreciar, pues, él padece de apetito. Él sí, miren, padece de apetito. Sí, padece de apetito. Y ya se va, pues. Y el viejo lo viene a ver cómo tener ya encaminado a la cuestión del almuerzo. Voy incorporando. Miren qué bonito lleva el orden. Todos los ingredientes. El color que tienen, ¿verdad? Sí, sí. Vamos incorporándolos para que vaya a dar un sabor rico. Piense que hay unos restaurantes, restaurantes que, no digo nombre, va, pero el apio y la zanahoria, cuando uno le sirven, así va, cuando uno pide la comida, eso viene así, en crudo. Sí. En crudo viene, solo que vienen, pero bien, ahí sí me ganan, porque vienen los cortecitos. Sí, es que vienen... Bien delgaditos. ¿Así? Sí, así, así. Los cortes de... De zanahoria. De apio y de zanahoria. De apio, el apio crudo lo dan. Entonces yo, y yo me lo como, yo así me gusta también, crudo. Aquí, porque estamos acostumbrados que sabemos que el chauvin va todo así, la verdurita cocidita, ¿verdad? Ajá, pero en sí, los alimentos, o sea, más que todas las verduras, tienen que ir, no bien cocidas, cocidas, porque uno les pierde las propiedades de las vitaminas. Ajá, porque el huestil va, el huestil tiene un montón de propiedades, ¿verdad? Sí. La zanahoria. Qué bonito, qué chulo. Mira el color, ¿verdad que tiene? Y piense de que esto es el retoñito de soya. Esto le da un saborcito bien rico, anemí. Sí. Un saborcito extra, como siempre les digo. Miren, esta anemí va a echar el retoñito de soya. Y que se vaya sofriendo otro poquito. Sí. Sí. Sí, hay que irlo meneando. Menealo un poquito. Sí, dice anemí cuando, el hecho que cuando esté cocinando que he hecho su bailadita también, porque si no, si no se aburren. Mírenlo, ¿verdad? No, o sea, que hoy, sí, este, algo que mi hija a veces me dice, mami me dice cuando cocine, hagan, porque ella así es, no sé, ella está cocinando y ella está escuchando música y bailando. Y bailando, sí. Y tiene que ser muy. Así es, que llevar esa alegría dentro de uno de su corazón. No importa la edad, va. No importa la edad ni las. Nosotros conocimos a una señora ya como de unos setenta y tantos de años, va, en la tour de centro de Changmichen. Ah, sí. La señora habían ido, que era de algún asilo, era, iban solo señoras, ya de la tercera edad, y yo me fijaba que la señora solo bailando pasaba. Ah, pues, yo, como posible, me gusta ser comunicativo, va. Le fui a preguntar a la señora. Ah. Le dije, mire, qué bonito que usted, le dije, solo bailando pasa. Es que míreme, yo si no hago esto, si no hago esto, voy a morir, me dice. No, y lo chistoso que yo te dije, mira, la señora, a ver, qué le pasa, porque se sentaba, se paraba, y así, así, y entonces nos acercamos a ella y me dijo, es que yo, yo no puedo, si yo no soy así, no me siento bien. Y la señora bailando. Y bailaba. Y entonces, son ejemplos, va, que a pesar de la edad, pues, este, siempre se mantienen alegres. Y como yo siempre digo, pues, de que nuestro cuerpo puede ir deteriorándose según los años que lleve uno, pero en el corazón es que mantiene la alegría, va. Claro. Ay, aquí, vean que ya está incorporado todo. Y miren que, Noemi ya metió todo, miren, la olla, ve. Ajá. Qué rico. Y esta medida que se está sufriendo, va consumiendo, se va bajando, ¿verdad? Sí. Miren, está, miren qué rico. Y una táctica que le voy a dar, amigo. Ajá. Es algo así, permítame. Bueno, vamos a permitirle un ratito aquí a Noemi. Dice que a ella le encanta cocinar. Yo, pero, le ayudo en lo que puedo, va. Eh. Les cuento algo. ¿Saben qué es esto? Sí. Fieres de que yo, este, el camarón, los pelos, ¿verdad? Así, lo lavo, los pelos, el cascarón, que queda del camarón, lo pongo así a sofreír. Le echo ajito siempre, cebollita, salita. Y luego, ahí le dejo un poquito de agua para que se cozan los cascarones. Y luego, lo que hago, lo lico, y vean, este, es como que ustedes... Es la esencia, va. La esencia del, del, la cascarita del camarón. De la cascara del camarón. Fíjense que, amigos, que ese es bien importante. Para más de un sabor rico. Se ve uno, uno, un detalle bien importante, va, porque algunas personas botan el cascarón. El cascarón del camarón. La cascarita, donde va el camaroncito, la carnita, abajo lo agarran la carne, pero en sí, allí va el... Y vean, este... El sabor del camarón. Ajá. Porque, mira, ahí están. Y ya van limpios. Ahí, ahí están. Ajá. Ah, ahí están. Sí. Es como, a veces las verduras van, no es que las verduras hay verduras que con cáscara también, ¿verdad? Sí. Ahí le está poniendo su salita. Y este de que los dos son acá. Oye. Oye, qué bonito, sí oye. El color, vean. El color, bien rico. Mira, ya eso ya, ya dio va el color ya de cocimiento va. Vamos. Ahí va, ahí va incorporando la soya. Esta ya está lavadito. Sí. Desinfectado. El retoñito de soya. Y así vamos a ir incorporando también el cojito. ¿Qué tal? Sabroso. Sabes que eso es la verdura que ya te voy a dar, tío. De entrémosle, pues entrémosle. Y sí, bien rico. Sí, no, pues claro. Pura verdura y tan saludable. Miren qué bonito queda ya todo. Estamos incorporando ya el agüita. Ahí está. El caldito. Porque ahí es reciente el sabor de la casca del camarón. Ahora vamos a otro poquito y así vamos poniendo. Trato la manera de hacer las cosas. Y el color, me gusta, como tiene esto. ¿Me viste? Ahí tiene que tener una vistosidad la comida para que la sienta muy rica. Hoy voy a ir incorporando el pollito. Para que nuestro paladar quede satisfecho, tiene que ir todo bien hecho, ¿verdad? Sí. Miren, ya le incorporó. Ahí ha incorporado el pollito. El pollito ya va cocinadito, ya va. Como les digo, quizá esto ya va a estar, pues, ¿verdad? Si nos entretiene más, estar limpiando cámaros. Es que eso es todo. Voy a picar la verdura. Sí. Yo les quería mostrar ahí cuando estaba esta muchachona. Pero no. Pero no lo quiso. Sí. Vamos. En un en vivo, sí, lo vamos a... Como allí, si ven, en un en vivo, no está... ¿Verdad? Un en vivo vamos a hacer, pero me vas a cocinar. ¡Cabar! Tal vez no me quema. Mira qué rico. Revuélvalo, mami. Mira qué delicioso está quedando. Con esta otra, ¿verdad? Mmm. Ajá. Eh, miren qué rico. Me voy dando vuelta, ¿por qué? El humo. Sí, es que el humo también... No, sí, dicen que también el humo es... Yo mucho cocinar así en leña y que es malo, ¿verdad? Sí. Porque no es mía ya de vez en cuando cocina. Es que, pero es que es rico también en la comida de chén en leña. Pues sí, es que la comida de chén en leña tiene... Es lo que a mí me encanta. Tiene otro sabor. Una sopa de frijoles, una sopa de pollo, una sopa de res. Así en leña queda, bien delicioso. No, digamos un pollito guisado. Así como hicimos acá el día. Te gustó, ¿verdad? Sí. Estaban ricos los panecitos. Y ya después sí se deja ahí, así, este... Conservándose en el fuego de leña. Más rico todavía. Más delicioso. Y en la tarde me voy a asar. Antes de ir a terremoto, voy a asar un... Con la grasa que va a asar. Sí, miren qué rico. Asadito, bien rico. Y plátano asado con café de la tarde. Ajá, café de la tarde. Sí. Con mi respectivo plátano asado. Como que están horneados, ¿se sienten, va? Sí, así se sienten. Ajá. Eso. Ay, ya casi, no hay mía. Ya casi, ya casi. Terminamos con este. La pasta que la incorporo de último. De último. Para que no se vaya a partir. Ah, sí, acá abajo. Porque ahí como ya mí ya está cocido. Ajá. Miren qué bonita cocina con leñita, miren. Y ahí solo en la pasta van, ¿no? Sí. Sí. Y acá sí se... Así es que amigos, saludos a todos nuestros amigos que me ven del otro lado. Y hasta Brasil también. Hasta Brasil. Ahí nuestro amigo brasileño. Que vean nuestros videos. Ahí tenemos también a amigos brasileños. Y ahí nos están comentando también, ¿verdad? Sí. Que no le entendemos a veces, pero... Unas poquitas palabras. El Salvador. El Salvador. Saludándolos desde acá. Y un gran abrazo a la distancia. Y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. De donde nos estén viendo. A la distancia. Qué lento a esta hora. Muchas gracias. Para todos, todos. Para todos. Un saludito para toditos, toditos, toditos. Creo que ya le va dando el toque, Noemía. Miren la lunita por aquí anda ya. Lunita. Aquí anda la lunita ya. Ya sintió el olor. Y Maicito está echando una buena dormida. Aquí está la lengua de suegra. Me hubiera disminuido el fuego. ¡Qué fogón! Se le va a consumir. ¡Qué fogón! Hay leña que... Hay leña que... No. Ahí no. A un ledito. No, un ledito. ¿Qué es esto? Mmm... A ver qué toque tiene. ¡Qué rico! Delicioso. Delicioso. Vean qué está. Mineando. El chowming. El chowming. Está ya listo. Bueno, miren como pueden ver aquí estuvo prácticamente. Así quedó nuestro chowming. Así quedó nuestro chowming. Miren qué delicioso. Y es que... Buen provecho. Miren qué rico quedó. Ese es mío, ¿verdad? ¡Claro! Aquí tenemos otro. Este ya lleva las chengas, ¿ves? Miren, así quedó de exquisito, eh. Quedó delicioso. Con un pedacito de quesito, ¿verdad, Nemi? Sí. Claro. Este es el mío, miren. Sí. Miren qué rico, eh. Sí. Así es que, amigos. Buen provecho para ustedes. Acá. Bueno, pues. Ahí hacen muy buenas tardes. Así que hasta la próxima, amigos. Aquí. Ajá. Me está palmeando este muchachón porque no quiere salir. Así es que... Yo. Ya. Bien, amigos. Bendiciones para todos y pasen un feliz día. Hasta la próxima.